Chicos, antes de comenzar con la reacción al caso Laura Bozzo, le quiero decir Si lo quieren ver en pantalla completa, así, como lo voy a colocar, sin que aparezca yo hablando en el video En la descripción de este video voy a dejar un link, y también lo voy a dejar en el comentario fijado Lo único que tienen que hacer es hacer clic ahí y los va a llevar a mi blog Ahí, a través de mi blog, lo van a poder ver en pantalla completa sin que aparezca yo Lo digo porque ya no lo voy a estar subiendo dentro de YouTube Así que a partir de ahora, los casos que voy a estar subiendo Laura Bozzo son con análisis Pero ustedes saben que en el blog lo pueden ver sin mí, así que solo hagan clic ahí y lo van a ver allá al blog Ahora sí, vamos a comenzar con el caso de Laura, vámonos a empezar Hola, bienvenidos, un abrazo enorme, besos a toda mi gente hispana en los Estados Unidos Que siempre está conmigo desde México, mi amor y mi cariño, aplausos Y bien, ¿qué harías si eres un hombre mujeriego y te quieren chantar un hijo que tú estás seguro? Que no es tuyo Y si no es mío, obviamente no lo saco adelante ni lo crío y la mando a la chea a la tipa Ya saben qué significa esa palabra Bueno, cuando ya entren los personajazos acá al set, que es a donde yo me quedo enfocada Pero yo nunca dejo hijos regados porque soy un padre responsable Para mí que el chabón sí es el padre del hijo Porque ya cuando Laura habla así es como que, mmm, esta ya hizo prueba de ADN, ya hizo todo ¿Por qué habla así si no? Él dice que él sería incapaz de hacer algo así Que pase Bernardino, adelante Mmm, más pinta de mujeriego ahora ¿Cómo los más feos son los más mujeriegos? Yo no entiendo, es horrible esto Adelante ¿Cómo estás Bernardino? Un placer Bien, Bernardino fue criado prácticamente por sus abuelos Ay Dios mío, hay un tipo ahí con un auto, me tiene harto Porque tu mamá, al fallecer tu papá se volvió a casar y tu padrastro no te quería mucho, ¿verdad? Sí, exactamente ¿Cómo fue tu vida con tus abuelos? Mis abuelos me consintieron mucho, sí, me consintieron mucho, me mimaron Ellos me dieron todo el cariño que mi mamá no me pudo brindar Pues mi mamá se juntó con otra persona, el cual era mi padrastro y mi padrastro me maltrataba Fue por lo mismo de que fui a vivir con mis abuelos A los 15 años regresas a vivir con tu mamá, ¿cómo fue? Sí, con mi mamá fui a vivir a los 15 años y mi mamá tuvo que separarse de mi padrastro ¿Por qué? Porque mi padrastro me seguía golpeando, no dejaba de golpearme a mí, me maltrataba Y ya tu mamá decidió quedarse contigo Sí Bien, ¿qué pasa? Y bueno, hizo bien entonces, la chabona Perdón, cuando no hablo mucho es porque no tengo nada que decir, ok Ya voy a cambiar esta modalidad en mi canal de YouTube Que es que ya no voy a hablar, cuando no tenga nada que decir no lo digo y ya está, yo estoy escuchando Ser mujeriego Sí, sí, exacto, ser mujeriego, me gustan mucho las mujeres Inclusive ahorita yo tengo un problema con una mujer que dice que tiene un hijo mío Cosa que no es cierto No es cierto, ¿cómo sabes que no es cierto? ¿Cómo sabes que no es cierto? Claro, porque este chabón ahora se puede encajar igual Ay, porque yo sé que me cuidé, pero si pueden pasar accidentes igual, no saben que lo inventan ¿Por qué? Porque yo la dejé, la persona tiene más de un año que la dejé Y esta persona dice que este, que tengo un hijo de ella de hace tres meses O sea, tú dices que es imposible Pero a ver, a ver, a ver, ella no dice que está embarazada Creo que tiene al bebé, ya nació A ver Imposible Tú tienes una esposa Tengo una esposa, sí, pero está en coma ¿Cómo que está en coma? Sí, mi esposa este, tuvo un accidente automovilístico, la cual este... Encima el chabón este tiene esposa, está en coma Y aprovecha que la esposa está en coma Para andar demujeriendo e ir metiéndose con otra chabona ¿Qué hijo de la...? Ya saben qué palabra que no la puedo decir Para mí si tú amas a una persona, en el peor de los momentos Si está en coma, lo que sea Estás con tu pareja Si es entendible que no sabes cuándo va a despertar Pero dale, estar haciendo esto Y aparte, no es como que el chabón se come a una de callado Anda de mujeriego y se anda metiendo con todas Qué descarado Ah, pero dice que la esposa está en coma Y esta chabona que están enfocando acá ¿No será esta la esposa? Y él está diciendo que él está en coma cuando es mentira No, porque si no, ¿por qué estarían enfocando a esta chava? Rehiciera mi vida Yo no quiero rehacerla porque la quiero mucho O sea, cada 15 días vas a Guadalajara La quieres mucho y por eso andas de mujeriego Dios mío Para ver a tu esposa Exactamente Tú la amas Yo la amo mucho Bien, la amas mucho, pero ella... Pero si amas, no te metes con otras mujeres Estás de la enfermedad con tu pareja Si no quieres estar con ella, bueno, déjala Pues te dijo que como estaba ella mal Era mejor que buscaras a otra mujer Sí, exactamente Ajá Pero tú sigues queriéndola ¿Qué pasó con Verónica? ¿Cómo la conociste esa Verónica? Lo que pasa es que yo estaba muy triste Me sentía muy mal, muy confundido Claro, lógico, por tu mujer en coma Ay, claro, se siente triste Y ahora lo que falta Chicos, me esperan un segundo que voy a arreglar el color de esto Porque se ve como mal Entonces quiero irme a ajustes acá Vamos a poner un poquito más saturación Para que se vea un poco más lindo Le vamos a agregar un poquito... No, menos brillo quizás por ahí Y vamos a poner en nitidez Vamos a poner un poco de más nitidez Para que se vea un poco más lindo Porque estos casos no tenían buena calidad Bueno, no los grabé con buena calidad Cuando los pasaron Así que bueno, es lo que hay Uy, uno tiene que... Uy, qué dolor, terrible Sí, exactamente Por mi mujer en coma Entonces me fecharé unas copas en un bar Ajá Sí, me fecharé unas copas en un bar Ahí conocí a Verónica Ella me pidió que le invité unas copas Ajá Yo le invité unas copas Pero la chava esta que están enfocando ¿Es la esposa o es Verónica? No le creo nada a este tipo No sé por qué No le creo Como me veía así, todo afligido Abusó de mí, ¿no? No, 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 no No, no, no La violó una mujer Qué descarado Lo conmigo que he visto hombre descarado Pero este No, las cosas que yo tengo que escuchar en este set Como me veía todo afligido Abusó de mí Ah, dale, Dios mío Una mujer va a abusar de ti Ojo, puede que pase en la vida real Pero a este no le creo nada A este, en especial, no le creo Pero puede pasar Se abusó de mí ella y este ¿Te violó? No, o sea, me convirtió Estar con ella, todo eso Entonces duramos un año de relaciones O sea, ¿qué tal abuso, guano? Uy, ¿un año? Para mí una persona que abusa Te abusa una vez y no la ves Más, o sea, tú no vas a estar Un año con una persona Ya si estás un año con una persona Eso no es abuso Déjate de mentir, asqueroso Dios mío, debería estar preso Por calumniador este Eso es para denunciarlo, ¿ah? Pero no lo va a denunciar Porque el tipo estuvo un año con ella Y no es abuso ¡Un año de abuso! Ok, sigue ahí Entonces yo no sabía que ella era Trabajadora de ahí En el bar, ella trabajaba en el bar Era protestuta Ajá Sí, entonces este Yo cuando me enteré de eso Pues la dejé Eso ya tiene un año Ajá No sé si que la dejé ¿Y qué pasó después? Entonces después ella me está molestando Me sigue molestando por teléfono Ya no sé qué hacer con ella Pues o que ella Siste con el teléfono Insiste Estuviste un año con la chabona Por tanto, puede que seas el padre De la... Del... Del bebé Del bebé O sea, es obvio Si no, ¿por qué le irían canotar a un bebé a este? Bueno, puede ser mujer y se lo pueden canotar Igual y no ser nada Vamos a seguir viviendo el caso Tocando en la casa Me buscan en el trabajo Me buscan en todos lados Diciéndome que tiene un hijo mío Y no es Y no es cierto Y Olivia sabe que... No, tu esposa no sabe nada No, Olivia no sabe Obviamente que no sabe nada Si supuestamente está en coma Está en coma Claro, y está en coma Está en la cama No puede saber nada, ¿verdad? No, exactamente Claro Y está en coma Que pase Verónica adelante, ¿eh? Adelante, Verónica Dieron, Verónica es esta Por tanto, para mí la otra chava Que están enfocando mucho en el programa Es la esposa del chabón Que él dice que está en coma Y es todo mentira Está inventándoselo todo Asqueroso y repugnante De lo peor Cuéntanos Lo conociste Me dice en un bar Donde al final Él se enteró Después que tú trabajabas ¿Verdad? Tú ya tenías dos hijos Si no me equivoco Sí, de mi primer matrimonio ¿Qué pasó con tu primer matrimonio? O sea, este Pues fui casada normal O sea, civil, iglesia Este, mi esposo Empezó a consumir drogas Y este Y, o sea, me dio una golpiza Caí en un albergue De violencia intrafamiliar Este, saliendo del albergue O sea, este Pues yo tenía que mantener a mis hijos Me metí a trabajar en el bar ¿Cuántos hijos tienes? Dos, una niña de 15 Y un niño de 12 Bien, entonces tenías que trabajar Y fuiste a trabajar al bar Ahí lo conoces a él Sí, ahí lo conoces ¿Qué te dijo? ¿Cómo fue? Dice que tú has abusado de él Ay, pobrecito Ah, ¿qué va a abusar? Pobrecito, mira Qué mentiroso Un año Un año va a abusar del chabón Por favor, si es hombre Bien, ¿qué pasó? Este, o sea, él llegó O sea, él estuvo consciente Desde un principio Que yo trabajaba en el bar O sea, que no mienta Bien ¿Entonces qué se hace? ¿Qué se anda quejando? Dice si ya lo sabía ¿Qué pasó? Este, a él llegó Estaba tomando unas copas Yo me acerqué Porque, pues, obvio Es mi trabajo ¿Qué te contó él? Te dijo que su esposa estaba... En un estado de coma Que está muy mala Pero que ella le dijo Que rehiciera su vida Eso es mentira Porque si la esposa Estuviera en coma No puede hablar La esposa Está el cuerpo dormido ahí Y el... O sea, es como que Ella está ahí Pero a la vez No sé cómo funciona Dicen que las personas Que están en coma Pueden escuchar Por ejemplo Si alguien les habla Pero que no me salga Con que la esposa Le dijo que rehaga la vida Porque si está en coma No puede hablar Hablado de una mujer O sea, ay, se lo dijo antes De entrar en coma Va a encajar la hora ¿Cómo le pueden creer? ¿Debe ser esta la esposa? No, no le... Para... Yo no me cabe ni una duda Que debe ser esta Enferma Él tenía que rehacer su vida Claro, lógico Y este... Y... Pues, empecé a andar con él ¿Cuánto tiempo estuviste con él? Un año Vivimos juntos Un año Vivieron juntos Vivieron juntos Vivimos Vivieron juntos, bien No abusó del chabón Un año, como él dice Juntos Pero él vive con su mamá Ahorita sí, ya Porque ya, o sea En el momento de que él supo Que estaba yo embarazada O sea, él empezó a cambiar Pero dime una cosa Una pregunta Porque... Ah, pero él sabía Que estaba embarazada Y ahí empezó a cambiar Por eso yo estaba diciendo Que el bebé sí puede ser de él Ya te digo una cosa Tú tienes 35 años Tienes dos hijos ¿A qué diablos te embarazas? Porque él me prometió Que me iba a sacar del ambiente O sea, él me... Pero si tú sabes Que el chabón es un hombre mujeriego Lo conociste en un bar O sea, él a mí Cállate el... Estúpido Porque tú me dijiste Esa palabra no se puede decir Para empezar Que me ibas a sacar del ambiente Yo accedí Y me quité Yo no sabía Que estaba solo ese ambiente O sea, ¿cómo no vas a saber? O sea, ¿qué fuiste? ¿No fuiste a un convento? Bien, obviamente Pero tampoco pues uno se embaraza Así nomás Ah, no, claro que no Pero él me... Cállate Tú me prometiste Me dijiste que te diera un hijo Pero ¿por qué me vas a callar? O sea, ¿cómo no te voy a callar? Pero si tú le dijiste a ella Que te diera un hijo Y ella agarró y te lo dio Entonces no vengas acá A decir que no es tu hijo Ella te lo dio Porque tú se lo pediste Y ahora estás huyendo De tu responsabilidad Ojalá te denuncien Claro, o sea, el bebé es tuyo El bebé es tuyo Por favor Él dice que siempre usó con dos O sea, eso es mentira ¿Qué tiene que ver Si usó forro o no usó forro Durante un año? Pasas un accidente Y te lo digo así Y yo conozco gente Que hace esto Con forro Y aún así Pueden quedar en palazán Entonces no sé ¿Qué me estás diciendo? Este chabón, Dios mío Es un patán A mí me dijo Que le diera un hijo Para que nuestra relación Fuera más estable Y sí, exactamente Yo por eso Ay, por favor O sea, tú me dijiste Él te contó Que tenía mujeres, hijos Sí, claro Sí, sí No, porque su esposa Está en estado de coma Está bien, pero si la esposa No está en estado de coma Que la esposa está acá Él me explica que O sea No, porque cada vez Que hablan de la esposa Enfocan a la chabona Es obvio No puedo hacer nada Yo por ti Claro que sí O sea, yo Tú dices que el bebé no es de él No, perdón Él dice que el bebé no es de él Dale, dale Si es de él El bebé es de él Por eso yo siempre voy O sea, yo por qué Porque ahorita El bebé está chiquito Yo no me puedo hacer responsable De, o sea De volverme a O sea, a trabajar Porque precisamente Por lo que ya tengo Porque tú sigas trabajando En ese ambiente ¿Por qué no se lo ha pasado Con los clientes? ¿Y qué tiene que ver Que trabaje en ese ambiente? Es tema de ella Cada quien trabaja Lo que quiera, mi rey Un incómodo que tengo yo Pero él ha vivido contigo Ajá, vivió un año Me trató muy bien Ella ha vivido contigo, ¿verdad? Sí Siempre ha utilizado condones Por lo mismo De que soy mujeriego No quiero que Ay, encima Admite que es mujeriego Encima Dios mío Y tú sabiendo que Este es mujeriego ¿Para qué tienes el hijo? Va este y te pide un hijo Y sabes que es mujeriego Es obvio que no se va a hacer cargo Yo a mi familia A mis hijos Ok, o sea que tú dices Que el bebé no es tu Vamos a una pausa Y volvemos No se muevan Regresamos Aplausos 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 Aplausos